Al emitir su voto, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró que la participación en las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 28 de julio, es apoteósica, al tiempo que destacó la Organización de los Ciudadanos, quienes acudieron a sus centros de votación desde temprano. Yo me siento muy orgullosa de ser venezolana y de estas generaciones nuestras que un día como hoy, superando todos y cada uno de los obstáculos, estamos concretando un sueño, declaró Machado luego de votar. La exdiputada indicó que solo hubo incidencias en 1.300 mesas de votación, de las 30.026 instaladas al comienzo de la jornada electoral. Denunció que hay centros electorales en los que piden el escaneo de la cédula de identidad, un requisito que no está contemplado en la legislación, por lo que pidió que esto se elimine como procedimiento y que se agilice el proceso de votación. Asimismo, destacó que estos reportes de incidentes durante la jornada han sido excepciones, ya que dijo el proceso de votación se ha desarrollado de manera pacífica.